¡Esto es! ¡Al ámbulo! ¡Sau! ¡Volvimos, queridos amigos y amigas! Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Ya hemos hablado de lo que ha vivido Universitario y Carlos Stein también, con los problemas que se situó en el estadio. Pero tenemos que hablar de fútbol, de lo que ocurrió en este triunfo de Universitario ante Carlos Stein propiamente. Y tenemos las imágenes de este 3-1 con goles de Urruti, Millán y Hover, Universitario ha ganado de visita. Y aquí tenemos el resumen. ¡Adelante, Padre Noventer! ¡Diego Rebagliatti! ¡Qué rico va la bola, mira! ¿Qué pasa, Franco Cabrera? Diego, resumen de los 90. ¡Qué rica! ¡Mira la pelota! ¡Mira ese partido! ¡Mira cómo rueda la pelota en la cancha! Perdón, pero... No, no, está bien, está bien, porque habíamos hablado, pero no lo habíamos... En esa jugada participan dos de los que están jugando mejor en la U, Urruti y Barco. Ese centro lo tienen que hacer con parte interna y... No, pero es inteligente Corso, porque Corso dice, lo tiro... Si tiro un centro desde abajo, la pelota no va a llegar nunca. Lo va a llegar, claro. Tiro por arriba. Muy bien. Inteligente, claro. Esta es buena atrapada, Carlos. Buena. Qué pena lo de Quina, ¿no? Que salió lesionado. Sí. O sea, al final... No sé qué es lo que tiene, ¿sabes? Mira, ya veremos alianza, pero la U y alianza tienen hoy día soluciones en ataques. Soluciones eficaces a soluciones. Y no está pasando eso en otros... En otros equipos. En otros equipos, ¿no? Soluciones son diversidad de posibilidades. Esta jugada Urruti es muy buena. Mira lo que hace. Muy buena. Lo terminan cortando, pero... Ha levantado mucho Urruti en ocho. Este ha levantado. Claro, y como te digo... Lo que pasa es que en la U, cualquiera te hace gol. Los delanteros, mira. Ese... Millán tiene gol. Pover tiene gol. Dos Santos. ¿Cómo se llama? Dos Santos. Dos Santos tiene gol. Y Ese Urruti tiene gol. Cualquiera de esos tiene gol. Los volantes tienen gol. Por eso, hay soluciones y están derechos de gol, de cara al gol. En alianza pasa algo parecido porque la producción... Después veremos si fue tan eficaz o no, pero la producción es buena. Pero además, tiene mucho mérito este triunfo de la U, porque venía de Asunción, venía de un desgaste muy grande. Hay que recuperarlo, ¿no? Los jugadores han estado concentrados. Me parece que son más de 30 días, ¿no? Recién hoy tuvieron un par de días. Dos días libres. Después de más de 30 días. Sí, después de una seguida fuerte, ¿no? Qué buen cabezazo, ¿no? De Mille, del panameño. Bolasos. Los panameños que vienen al Perú justifican su presencia. Sí. Menos Blackburn. Pero Blackburn, tú sabes que en Bolivia la rompió. Sí. Menos el penal del otro día. El penal del otro día, pues. Qué importante va a ser el pase largo de Millán para... Y el pase largo y rápido, ¿no? Él le sigue muy rápido esos pases. Esa es la jugada del penal. Otra vez su ruti involucraron la jugada, ¿no? Sí. Ahora, claro. Fue más una torpeza del central que... Sí, también una... Porque tu ruti va... Va por la pelota. Pero no vivenza de un ruti también. Los cabanillas esos. Ponerte delante... Hay cabanillas. Cabanillas. Un ruti es el que mete el centro. Pero es una torpeza del defensor, en realidad. No tenía por qué hacerle faula ahí. Aparte de la pelota caída. Hay una cámara más reveladora que la que ella toma. Que es detrás del arco. Ahora, hace mucho tiempo la U desde que lo dirigía a Capa, que no arrancaba con tres triunfos seguidos. En esa época ganó tres partidos y en los tres partidos se hizo gol y la yonga. Sí. Qué buen apunte. Ah, desde Capa, ¿no? Sí. Desde el 2002. Porque dos partidos era 2009, pero tres partidos, 2002. 2002. Claro. Y ahora el sábado en la noche juega con Vallejo. Que local no ganó, ¿no? Perdió. Empató con Muni. No, pero claro. Empató con Muni en primera fecha y ahora perdió. Empató con Binacional. Binacional. Y empató en... En Suyana con Grau. Tiene dos puntos. Acá reclamaban más, no, los Stein, pero me parece que no hay. No. Qué rica cancha, ¿eh? ¿Sabes qué? Digo, que me puse a pensar después del programa de ayer. ¿Te acuerdas que revisamos muchas jugadas de balón aéreo? No sé si han jugado mucho por arriba también por la complicación para jugar por abajo. Ay, qué pasito mal lo que quedó del arquero. ¿Puedes explicar un gol? ¿Qué hace este arquero? ¿Qué es el arquero? ¿Qué es el arquero antes de que convierta el gol? Por favor, ¿se puede ver de nuevo? Qué rico gol. Por favor, por favor. Esa toma la dice todo. ¿Se puede ver de la toma de la combinación? ¿El golvito con lo que hace el arquero? El arquero, ya. No te voy a decir nada porque hoy día yo he hecho un error peor. No, pero igual. Mira. Pero tú no pones. Pero tú no pones. Bien desagradable. Tú no vives de eso, güey. Pero ese pasito. Pero tú no vives de eso, güey. Ese vive de eso. Ah, inteligente, pues. Y el aprovechó muy bien, ¿no? Porque el joven creo que se refiere a sacar un centro, ve la oportunidad, hace el gol. Pero a pedido tuyo. Adelante, Padrino. Es el pase largo, está muy bueno. La reacción es buena. Y el polvito, el polvito. El polvito es, pero encantado. Ay, perdida. Dos balazos le caen antes. Caen dos balazos en el CEPED. Yo creo que ahí es el arquero. Retrocede, retrocede, retrocede. Son imágenes reveladoras, ¿ah? Alguna vez vieron. Yo he visto cuando la pelota da un bote, sale el polvo. Pero nunca vi que salía después. Ahí déjalo, ahí déjalo un ratito. Tú has visto la película 1917. Ya, cuando el soldado corre, cuando el soldado corre, caen dos balazos detrás de él y no le dan. Es igualito, mira, mira, igualito. 1917, mira. Ahí le disparan uno, ¡pum! No le cae. Disparan otro, ¡pum! No le cae. Se salga, no joder. Le doy balazos. Me felicito de haber visto eso. Primera vez en mi vida que veo una cancha del Perú. He visto canchas malas, pero nunca he visto. Pero que pase algo así. Extraordinario, uno... La pregunta es si es tierra o arena, ¿no? No, es tierra, es tierra. Es tierra porque se levanta, se queda ahí. Si fuera arena, se baja rápido. Impresionante. Ese es justamente el palo que tendría que cubrir Marana. Pero la cancha tuvo 11. Sí. Claro, imagínate, pero nomás que tuvo 11. No, pero... O sea, imagínate el Stáner para calificarla con 11. La de Guaral no era peor. Pero Guaral no está en primera división, hace mil años. La de Guaral era peor. Mira, la de Guaral ha sido la peor... Bueno, no quiero decir la peor. Oye, ¿para qué le hace el Chorri y haya tirado una pelota fuera del estadio? Imagínate lo mal. Para que el Chorri la tire fuera del estadio... Mira, más respeto a Guaral porque ahí Pedrito Ruiz jugaba, pero una barbaridad. Y Pedrito Ruiz se cambió de América en el 7-5. Pero sí. Más respeto a los dirigentes con su cancha, justamente. El Lórez Colán era... Ah, sí. Julio Lórez Colán. Al final ya de su etapa en primera... Mira, Lórez Colán hoy día está igual que en el 94, me consta. O sea, yo he ido hace poquito y está igual que cuando no se transmitía el fútbol. Para no quedarnos en el tema de la cancha, ¿ustedes creen que el profe Gregor Pérez ya encontró un equipo universitario? No, pero ha cambiado mucho en las últimas fechas. Sigue variando, ¿no? No varía, pero... Y además ahora tiene la lesión de Quina, Alfajembe todavía no está recuperado. Lesionado Quina, va a jugar el... Bueno... Velarde al medio. Velarde para sumar bolsa. Pero hay que ver si lo de Quina es tan grave. Esperan que no sea de gravedad porque fue un golpe en la rodilla. Pero ¿viste cómo salió? Pero salió extenuado más que otra cosa. Pero él declaró que estaba... Se le veía tranquilo. Salió físicamente, hacía mucho calor además. De hecho... Arriba de treinta y tantos grados. De hecho, no sé si... En el norte hace mucho calor. De hecho, no sé si vieron... De Chiclayo para arriba a Guadalupe hace mucho calor. ¿Conoce a Guadalupe? No. Mucho calor hace. Mucho calor hace en Guadalupe, en Chepén. Hace mucho calor. De hecho, en el avión de regreso hay una... Hay un relajo, una distensión de parte de los jugadores y le hacen una broma al niño Quina, en donde el piloto del avión me parece que termina diciendo un saludo para el juvenil del niño Quina y le canta al capiverde y no es su cumpleaños. Le dice un tío, hombre. Obvio, obvio, hombre. No, pero seguramente le dice el juvenil Quina porque en la... Te agarraron de juvenil. En la misión del otro día le dijeron el juvenil. Claro, me agarraron de juvenil, dijo. O sea, ya un poco más tranquilo con el tema, ¿no? Están muy contentos en Midena con el nivel de Quina en la Copa Libertadores. Ah, mira. ¿Ese es del call center? ¿Tú crees? Ese es del call center. Bien. No, no, es información. Dios bendiga ese call center. Sí. Y falta un cuarto central. O sea, hay tres fijos, ¿no? Abraham, Zambrano y Araujo. Porque en ningún caso lo ven como una alternativa de lateral. ¿Tú crees? ¿A Quina de lateral? No. No creo. No juega de lateral. No sé, pero no sé. Bueno, tampoco es que Trauco tenga un suplente natural, porque ni López no está jugando. Santillán podría ser. O sea, tú dices que falta un cuarto central. Entonces, Araujo, Abraham, ¿no es cierto? O sea, digamos, hoy día el cuarto central es Kalen, pero sabemos que Kalen no es un jugador que en la Viena... ¿Santa María hasta cuándo tiene? Santa María no, no, está descartado. Ante esas dudas, ante esas dudas... Hay otro que... Ante esas dudas... Ya sabes quién puede... Uno que regresó, uno que regresó rapidito, ligerito, bien, o sea, con nivel. Lo vimos, lo vimos. Y más allá de que ellos no tuvieran una... La convocatoria es el... No sé, me parece que entre el 10 y el 15 de marzo, ¿no? O sea, faltarían... Para entonces, Rodríguez eventualmente puede tener cuatro partidos. Exacto. Y un poquito más. Ande lo convocaron teniendo uno, ¿no? Ya que están hablando de Alberto Rodríguez. Esta semana en Ayacucho no va a jugar. Ya que están hablando de Alberto Rodríguez y siento ese estufillo de que quieren pasar al partido... Pero te dejo esa chiquita. Muchas gracias. Kina está en... Muchas gracias por ese... Kina está ahí en una listita. En esa pizarra. En esa pizarra con acrílico. No sé si en la pizarra, porque no la he visto, pero... Tampoco sabemos si es acrílico. En la listita está. Sí es. A ver, la lista sí la viste, ya creo. No, pero me lo han contado. ¡Ja, ja, ja!